Cada proveedor de acceso a datos pone en nuestra disposición un objeto Data Adapter. Por ejemplo, el proveedor de acceso a datos de SQL Server pone en nuestra disposición un objeto SQL Data Adapter y el proveedor de acceso a datos de OLEDB pone en nuestra disposición el objeto OLEDB Data Adapter. La mejor manera de comprender cómo funciona y cómo trabajar con el objeto Data Adapter es bien un ejemplo. En el formulario he incrustado una caja de texto y he establecido la propiedad multiline A2 a True de tal forma que pueda escribir varias líneas dentro de él. En el manejador del evento de carga del formulario tengo el siguiente código. En las primeras líneas declaro una conexión y una cadena de conexión a una fuente de datos con la que deseo conectarme. En la siguiente línea declaro un dataset donde yo voy a recuperar los datos de esa fuente de datos. Recordaros que el dataset me va a permitir guardar los datos y la estructura de la consulta SQL que yo hago contra la fuente de datos. Posteriormente declaro un adaptador, ese adaptador toma como parámetros, en este caso la cadena de selección y la conexión que voy a utilizar. Posteriormente le digo al adaptador que rellene o que pueble el dataset que he anteriormente creado en una tabla de usuarios para seguir iterando sobre las filas de esta tabla del dataset y recuperando los nombres, en este caso, de esa tabla de usuarios. Bien, si presionamos sobre F5, hacemos clic en ejecutar, veremos como usando un data adapter, yo puedo conectarme a la base de datos, recuperar los datos y una vez que los tenga en el dataset, pues trabajar con ellos. Bien, fijaros que en este código en ningún momento he abierto la conexión, igual que teníamos en otras lecciones, que hacíamos conexión.open, ni la he cerrado. Bien, esto es porque automáticamente el adaptador, cuando necesita conectarse a la base de datos, abre la conexión y en el momento en el que ya haya realizado las tareas necesarias, pues cierra la conexión contra esa base de datos. Bien, de igual forma yo estos objetos que tengo declarados en este código como dataset, la conexión o el adaptador, podría haber hecho uso de ellos desde el cuadro de controles. Para ello, si selecciono la solapa de datos, hago clic con el botón derecho y elijo elegir elementos. Me va a permitir incluir dentro de esta solapa de datos los objetos SQL Command, SQL Data Active, SQL Command Builder y SQL Connection. Bien, una vez que nos muestran los elementos que deseamos incluir en esta solapa, nos dirigimos hacia los que queremos incluir. Los seleccionamos y los podemos incluir dentro de esta solapa. Bien, una vez incluidos, ya podemos hacer uso de ellos simplemente con ajustarlos hasta nuestro formulario. Gracias por ver el vídeo.